Ante las acusaciones realizadas por pobladores y candidatos de las agencias municipales de Oaxaca de Juárez, en relación a la presunta intervención del edil municipal con candidatos de las agencias para favorecer los resultados de las elecciones del próximo 6 de marzo, José Antonio Hernández Fraguas, edil capitalino, aclaró que no está a favor ni ha realizado actividades en beneficio de algún candidato. Por el contrario, la Administración Municipal se ha mantenido al margen para garantizar elecciones democráticas. No descartó que en dichas elecciones estén de por medio intereses económicos, sin embargo, la Administración Municipal vigilará que el proceso electoral se dé en un ambiente de tranquilidad para que los ciudadanos emitan su voto de manera voluntaria y en un ambiente de cordialidad. Es importante para la gente de las colonias populares y para los vecinos de las agencias la elección de los 13 agentes municipales, mujeres o hombres, que serán electos unos el 5 de marzo y otros el 12 de marzo. Y aquí reitero nuevamente que continúo firme en la instrucción de no realizar eventos o actividades públicas de programas y acciones que implemente nuestra Administración en las agencias y colonias de la ciudad. Reitero hoy, por supuesto, que hay intereses que están interviniendo en estos procesos de elección. Hay personas que están pues empeñadas en hacer de las elecciones en las agencias municipales su capital político o mantener lo que consideran que es su capital político. No tengo candidatos en las agencias, no los conozco, de verdad no conozco a los clientes, a los candidatos, perdón, algunos de ellos los ubico de nombre, pero no sé quiénes son los que están participando porque no es un tema en donde el gobierno municipal quiera o pretenda interferir. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MBM Televisión, Cecilia Bautista.